Yo creo en el mundial, no me rechaza Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país Que es el que te vio nacer ¡Aplausos! 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 Yo me quiero mover, voy a aguantar como Perú va a aguantar el gol. ¡Ah, no! Estamos en el primer tiempo todavía, vamos a esperar un poco más. A ver qué es lo que pasa. Va a meter Perú otro gol, eso no va a pasar. Ah, bueno, si mete otro gol mejor, entre mamás, mamás, zamorra. Papel, 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 papel. ¡Villente, billente! ¡Cin soles, sin soles! Bello, agarre los que lo van a canjear ahorita, lo van a canjear por diez soles. ¿Diez soles vale esto? Vaya a canjelo. ¡Cin soles, sin soles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asc runt! ¡Que se acabe el tiempo! ¡Que atanga en Rusia! ¡RUSCIA! ¡Gliatellos! ¡Quítalo! ¡Quítalo! Faltan 10 minutos para que termine Y yo estoy aquí Estoy goteando, estoy goteando Estoy goteando No hay nada No hay nada No hay nada Ya, ya, termina rápido Termina rápido ¡Es así, es así! La ganada de Orina, que tengo tan como la ganada de Perú y el mundial ¿Era de Orina? ¡Gracias! 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 Fired del mundial! ¡Mir До of the stars! Fired del mundial! Como si fuera una champaña, una vaina así. Hay que improvisar, improvisar. Hay que improvisar. Agítalo fuerte, eh. Yo soy un venezolano huevón, ¿no? Enséñale, prima, ¿no saben? No, me voy a pegar. Estaba caliente, no me la podía tomar. Ahora, es algo increíble. Hoy Perú está de fiesta. Yo creo que mañana la gente no va a ir a trabajar. Y el que trabaje porque... No sé. Hoy deberían declarar un día nacional después de tantos años, tres décadas, más de tres décadas. Treinta y cinco, treinta y cinco. ¿Cuánto? Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Lo que pasa es que ya me rasqué. No, no tomo. Pero, no, ahora, amigos, emocionante. Se me aburran los ojos. Lloré como si Venezuela fuera yo al Mundial. Porque no es Perú la que está yendo al Mundial, es Venezuela también. Porque mutuamente es como si los dos jugaran. Y los verdaderos venezolanos saben cuál es ese sentimiento que tenemos hacia Perú. Por tanta ayuda, por tanto, por todo, amigos. ¡Wow! Me quedo sin palabras. Fui al baño porque no me puedo contener. La colaxe a un baño. Creo que voy a tener que reventarme aquí. De verdad que... En botella, en botella. ¿Ah? En botella. Aquí está hasta Burger King celebra. ¡Wow! ¡Wow! Es... No speaking English. No Spanish. No. ¡Gracias! 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 ¡Cajú, carajo! ¡Vamooos! ¡Chaga! ¡Vamooos! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamooos! 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 ¡Campión! ¡Vamooos! 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 Se dieron la mano, se abrazaron, todos lloraron de la emoción, rieron. Se unió todo el Perú, costa, selva, sierra, norte, sur. Para mí es una gran alegría compartir toda esa emoción con los peruanos. Y no solamente Perú hoy se unió, sino toda Sudamérica unida. Porque los buenos deseos, vi comentarios en mi video de hoy en la transmisión en vivo que hice, de ecuatorianos, porque tengo muchos suscriptores cuando fui a Ecuador que ahora se han suscrito a mi canal y me dicen, soy ecuatoriano y apoyo a que Perú vaya al Mundial. Tienen mucho tiempo que no van. Colombianos, brasileros, muchos países de Sudamérica están unidos. Esperando porque en este momento no está jugando Perú, sino Sudamérica compitiendo por un puesto al Mundial Rusia 2018. Mucha alegría siento, no se imaginan la alegría tremenda que siento. Voy a seguir aquí festejando con todos mis hermanos peruanos, porque al igual que ustedes sintieron esa misma emoción, yo también la sentí. Y no solamente yo, muchos venezolanos que están aquí también viendo el partido. Amigos, compañeros que estaban en cualquier rincón de Lima, del Perú, desde Trujillo, Arequipa, Chimbote. Todos, todos, se me olvidan los nombres, tantos lugares de Perú que estaban venezolanos ahí concentrados, esperando con ansia ver este triunfo. Yo me quedo sin palabras cuando hizo el primer gol, cuando hizo el segundo, ya dije, ya estamos en el Mundial. Y bueno, muchachones, nada, sin más palabras. Los quiero mucho a todos esos peruanos que están fuera del Perú, que celebraron, que me están escribiendo en la página, que están escribiéndome en todas partes arriba. Y todos, todos, todos estábamos unidos, todos estábamos atentos a este gran partido. Creo que no me equivoqué cuando llegué a Perú. Una tierra bendita aquí en Latinoamérica, bendecida por Hashem, el Dios de Israel. Soy fiel creyente a mi Dios y yo tenía fe, fe, mucha fe, que Perú iba a estar en el Mundial. Ahora sí, amigos, me despido. Chao, chao, cuídense. Bendiciones. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho, es seguro que es un hecho que la llevas con amor. Con amor a tu país, que es el que te dio a nacer, jugarás hasta la muerte para todo el clave del cielo. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. Vamos, perro, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, perro, porque yo creo en ti. ¡Qué rico! ¡Voy a que ser! Millones, no se le traga el dulce, que el pecho se ve y salga, lucha con los tucos, les gritamos. Yo te lucha como tú, selección de mis amores. Por eso yo creo en ti, pa' defender mis colores. Que crey en ti! ¡Vamo, Par specify! Vamos, vamos, pero un poquito creo en ti, vamos, vamos, pero un poquito creo en ti, creo en ti.